Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Ford Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Chevrolet Corvette C8R, solo que esta vez, como podemos ver, estamos en la expansión Hot Wheels Y al igual que con el Ford GT GTLM, yo creo que este coche visualmente queda bastante bonito en la expansión Hot Wheels Sin embargo, no creo que vaya a ser especialmente bueno en la expansión Hot Wheels, creo que le va a faltar velocidad No sé si aceleración, esto ya queda por ver, oye, pero claro, va a ser bastante bueno en las curvas, sin embargo, no hay curvas demasiado cerradas en esta expansión En fin, veremos a ver cómo va, oye, vamos a probar este coche en tres carreras como es de costumbre Vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a empezar probándolo contra coches de su misma categoría A ver qué puede hacer, oye, vamos a empezar por carrera en solitario, vamos a elegir la carrera de velocidad cabeza de carnero Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado, el coche sale como recomendado, esto debería ser una bastante buena señal Pero habrá que ver si resulta ser bueno o no este coche Luego, no sé dónde probar este coche, la verdad, podría probarlo en una carrera de coches de marca Chevrolet Y también me gustaría hacer una carrera de Corvettes, porque hay unos cuantos Corvettes en este juego Y pues creo que podría dar lugar a una carrera bastante variada, con bastantes adversarios distintos Aunque bueno, creo que hice esto en el mapa principal y bueno, acabé estando un poquito decepcionado a nivel de variedad Así que habrá que ver sinceramente, pero bueno, como digo, de momento vamos a probar este coche contra otros juguetes de circuito extremos Vamos a ver cuáles salen, siempre sale el Ferrari F40 competiciones Y siempre lo tengo bastante cerca de mi coche al empezar la carrera En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer, oye Y ostras, justo delante, ah no vale, justo delante tenemos el Ariel Atom Pensaba que era el Sierra Cars este de Hill Climb, que se iba a quedar atrás nada más arrancar Menos mal que no sea el caso sinceramente Y bueno, tenemos aquí otro Ferrari F40 competiciones, la verdad es que son coches preciosos Pero tengo que decir que no tuvieran tanto éxito en competiciones, una pena sinceramente Tenemos un BMW M8 ahí que se ha estampado, no pasa nada, oye Tenemos aquí un Mosler MT900S y no el MT900 GT3 Luego tenemos un Cadillac de carreras, también tenemos un KTM Crossbow GT4 Vamos a adelantar también a un Saline S7 LM Aquí delante tenemos el Porsche Mission R, la versión de carreras del Porsche 911 Y también teníamos un Ferrari 599 XX, no es el XXF, es el XX normal y corriente Y con esto ya me he colocado en primera posición al 40% de la carrera Bueno, oye, es la carrera de velocidad cabeza de carrero, es bastante fácil colocarse en primera posición Y bueno, bueno, a ver, es bastante fácil colocarse en primera posición al principio de la carrera Sin embargo, si al principio de la carrera no consigues colocarte en primera posición Es bastante fácil colocarte en primera posición después Pues por lo que estoy viendo este coche va bastante mejor que el Ford GT GTLM Lo cual me sorprende, pensaba que iban a estar a la par teniendo en cuenta que ambos coches Son coches pues GT, son coches GT de carreras Y tienen exactamente la misma cantidad de puntos de rendimiento A lo mejor deberían haberle dado un poquito menos de puntos de rendimiento al Ford GT GTLM No estoy del todo seguro sinceramente, a lo mejor es mejor el Ford GT GTLM en algo En lo cual pues el Corvette C8R no es, no estoy del todo seguro sinceramente Pero claro, o sea, me estoy viendo que me está resultando muchísimo más fácil ganar esta carrera con este coche Yo recuerdo que con el Ford GTLM terminé en segunda posición aquí Pero bueno, oye, estamos todavía al principio de este vídeo Es un poquito pronto para decir nada Así que bueno, vamos a probar este coche en una segunda y en una tercera carrera A ver qué tal, oye A ver, a ver, vamos a darle a continuar Y espero que el juego no vaya a ir demasiado petado Porque ahora vamos a probar este coche en dos carreras que pasan por la parte del desierto A ver qué tal Carrera de velocidad del cañón para pilotos Esta carrera no me suena haberla hecho con el Ford GTLM Pero bueno, podría estar equivocado, oye Y bueno, a ver en qué carreras puedo ir La verdad es que este coche Bueno, todos los coches de esta actualización, todos los coches de carreras se ven preciosos Sinceramente, vamos a darle a carrera en solitario Vamos a darle a crear plano, obviamente Y vamos a ver, tenemos American All-Star Chevrolet contra Dodge Mira, para tener un poquito más de variedad Y que no sean todo coches de marca Chevrolet Vamos a probar esto Chevrolet contra Dodge Va a ser interesante, la verdad Es una pena que no tengamos una versión de carreras del Viper Estaría bastante guapo Tenemos una versión de carreras del Viper Una versión GT3 en el Gran Turismo 7 Pero creo que es una versión de carreras ficticia No sé si existe una versión de competición del Viper de 2013 Que haya existido así en la vida real Obviamente de las anteriores generaciones del Viper, sí Hombre, también molaría tener una versión de carreras De las anteriores generaciones del Viper Estaría bastante interesante Una versión del Viper GT-SR Por ejemplo, del que compitió en Le Mans allá por los años 90 O principios de los años 2000 No me acuerdo del todo Ese estaba bastante guapo Que este también está en el Gran Turismo 4 Y los posteriores Gran Turismo Bueno, excepto quizás el Gran Turismo 7 Y el Gran Turismo Sport Pero bueno, creo que hasta Gran Turismo 6 Estaba este coche en la saga Gran Turismo 8 De menos los antiguos juegos de la saga Gran Turismo Sinceramente Bueno, a ver, los sigo teniendo Los sigo teniendo para Play 2 Y de vez en cuando los juego en emulador para PC Pero claro, echo de menos El cómo eran estos juegos Ojalá hiciesen Gran Turismo Como estos antiguos en la actualidad Porque el Gran Turismo 7 A ver, no es mal juego Pero no está a la altura Comparado con Gran Turismo 4, 5, 6 O incluso Gran Turismo 3 Bueno, Gran Turismo 1 y 2 también Bueno, todos los Gran Turismo Bueno, el 1 sí que es verdad Que claro, era el principio de todo Está bastante guapo como juego Pero sí que podría Hombre, es el principio de todo Pero luego el Gran Turismo 2 Es casi como el Gran Turismo 4 El Gran Turismo 3 Sí que tiene un poquito menos De cantidad de contenido Y claro, el Gran Turismo 5 Lo que no me gusta Es que ha reciclado modelos de la Play 2 En la Play 3 Y se nota que son modelos de Play 2 No como aquí en el Forza Que no se notan demasiado Los modelos de 360 Al menos no siempre, oye En fin Estamos en el Forza No estamos en el Gran Turismo Así que voy a intentar comentar Lo que está pasando aquí en el Forza Por ejemplo, aquí acabamos de adelantar A un Chevy Nova Más en adelante creo que tenemos Un Chevrolet El Camino También tenemos un Chevrolet Camaro Creo que este es el Z28 O es el ZL1 Tiene un alerón genérico de Forza Lo cual me hace que Hace que sea bastante difícil De distinguir para mí Pero bueno, no pasa nada Vámonos Por aquí también podría ser El ZL1 1LE Vamos por aquí Perfecto, perfecto Con esto me coloco En cuarta posición Y bueno, delante tenemos Un Dodge Charger de 1969 Si no me equivoco Nice Estamos hablando de Hablando de De número 69 Todavía no hemos llegado A este porcentaje De la carrera En segunda posición Tenemos un Chevrolet Camaro Un Camaro No, no es un Camaro Es un Monte Carlo Perdona Y en primera posición Creo que tenemos Un Corvette C8 Como No como el que estoy conduciendo Pero de la misma generación Que el coche que estoy conduciendo Básicamente Creo que es el C8 Stingray Completamente Es el Corvette C8 Stingray Mientras que yo estoy Con el Corvette C8R A ver, a ver Me he perdido el 69% De la carrera Maldita sea No pasa nada Oye Eso significa que he estado Demasiado pendiente En la carrera Y bueno, parece que En esta carrera No voy a conseguir Colocarme en primera posición A lo mejor después de esta curva Me ha fastidiado un poquito Lo que ha hecho ahí El Monte Carlo Pero bueno, no pasa nada Me ha golpeado un poquito En la parte trasera Y bueno Ahí está la meta Pues oye Segunda carrera Segunda posición Espero que la tercera carrera No termine en tercera posición Oye, cruzo los dedos A ver, a ver Vamos a ver si tenemos Un poquito más de suerte En la tercera y última carrera Y como digo Vamos a hacer una carrera De Chevrolet Corvette Creo que va a ser interesante esto Vamos a darle a continuar Y bueno Creo que esta vez Omitiré Las ediciones de Barbie Y las ediciones Forza A ver que tal 10.000 Buah Esto Bueno No es una recompensa Muy muy buena Que digamos Pero bueno A ver, a ver Vamos a teleportarnos Por aquí Y vamos a ver Que tal oye Bien Aquí estamos A ver, a ver Vamos a esperar Que esto de evento Completado desaparezca Y mejor no mueva La cámara de esta forma Que esto marea Vámonos a crear plano A ver, a ver Vámonos A selección personalizada Y como digo Vamos a elegir solamente Chevrolet Corvette Vámonos a tipo de coche Bueno, no Con que me vaya Mira Con que ordene por fabricante Empezando por el Corvette ZO6 Me encantaría tener el Corvette C7R En este juego Sinceramente Pero bueno Dudo que lo vayamos a ver Como digo El coche de la película de Barbie No lo vamos a añadir Pero este Corvette C1 Si que lo vamos a añadir Y bueno Aquí ya puedo ver El Corvette C5 Y el C6 La edición Forza No la vamos a añadir Sin embargo El Corvette Stingray Coupé Si que lo añadimos El Corvette C4 también El Corvette I-Ray también El ZO6 Y el ZR1 de 2019 también Obviamente El coche que estoy conduciendo Si no, no puedo usar Este coche Es de cajón Tenemos el C3 Y el C2 aquí Falta una versión Del Corvette C1 Que todavía Tiene que estar por aquí Vamos a ver si la encontramos Espero que no tarde demasiado En encontrarla Mira si está aquí Bien, perfecto Pues creo que no se me está Olvidando ningún coche Espero que no Vamos a darle a Elegir esta selección de coches Vamos a darle a publicar Y vamos a poner pues Esto aquí A ver, a ver Y bueno Ya de por si hago aparecer La información del evento Y os comparto el código Por si os interesa Oye, en fin A ver que tal A ver que coches salen Espero que no salgan Demasiados coches repetidos Bueno, es inevitable Que saldrán coches repetidos Creo que no llegamos A 12 coches Pero Claro, espero Espero que no salgan 20.000 Corvette Stingray De 2020 Y que veamos Pues uno de cada Corvette Que hay en este juego Estaría interesante No sé si se pueden tunear Todos estos coches A la Al principio de la clase S2 Ahora que lo pienso Claro, a lo mejor Alguno se quedará Fuera por esto Espero Espero que no sea el caso Yo creo que Hombre, teniendo en cuenta Que se puede cambiar el motor Se le puede poner a estos coches Tracción total Y todo este tipo de cosas Yo creo que Claro Cualquiera Cualquiera de estos Corvette Puede estar Puede modificarse A la clase S2 Creo yo Sobre todo que claro Quizás los primeros Corvette Son coches De que tienen Que dos o tres marchas Sin embargo Claro, puedes hasta poner Cajas de cambio De diez marchas En este juego Así que Esto tampoco es excusa Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Y que coches salen A ver, a ver Tenemos dos Corvettes C8 Delante Creo que son Pues precisamente Los Corvettes Stingray De 2020 Solo que uno tiene Que ir de carrocería Así que se ven un poquito Distintos Eso está bien Aquí tenemos El Corvette C1 Del 53 Aquí tenemos Un Corvette C5 Luego aquí tenemos Otro Corvette C1 Pero este ya es De los años 60 O de muy finales De los años 50 Este Corvette C1 Me encanta La verdad Se ve precioso Que tenemos Más en adelante Tenemos otro Corvette C8 No sé cuál exactamente Luego más en adelante Tenemos un Corvette Y Rey Esto es un Corvette C6 Luego tenemos un Corvette C4 Un Corvette C3 Y pues faltaría el C2 A ver si hay uno Ahí más en adelante Aunque bueno Por lo que estoy viendo Esto no tiene pinta De ser Este tipo de Corvette Tiene más pinta De ser un C7 Y pues el otro No sé qué será Sinceramente Tendré que acercarme Un poquito a estos coches Para estar seguro De que son Pues lo que son Básicamente Vámonos dando el looping A ver A ver Esto es un Corvette C7 Y pues Este otro coche ¿Qué es? Esto es un Esto es otra vez El Corvette E-Rey Parece ser Entonces a lo mejor El que teníamos más atrás Sería un Corvette Stingray De 2020 también No estoy del todo seguro A ver Pero bueno Me he colocado en primera posición Estamos al 48 O 49% En la carrera Estamos a la mitad Y pues solo queda pues Mantenerme en primera posición Durante la segunda mitad De la carrera Cosa que no debería ser Demasiado difícil Al menos en principio Oye Ostras cuánto hablo en un momento Vámonos por aquí Por abajo Noto que Noto que El control del coche No está muy allá Ahora mismo No sé si es por Porque me está yendo Un poquito petado El juego por esta zona O si es porque estoy yendo Por Por zonas como estas Básicamente zonas con imanes Y todo esto No estoy seguro Como digo Pero bueno Vámonos por aquí Ahora sí que veo que El juego va bien Ahora que no tengo adversarios Delante El juego va bien Vámonos por aquí A ver A ver Ostras es que no hace falta Frenar como me pide el juego Puedo Puedo girar pisando a fondo Es la magia de los coches GT Ostras tengo que probar Los otros coches de carreras De esta actualización Los iré probando poco a poco Porque Hombre no los quiero probar Todos de golpe Y luego quedarme sin contención Durante lo que queda De esta actualización Básicamente Y también quiero aprovechar Para probar coches similares A los que voy probando Y bueno Tercera carrera Tercera victoria Pues bien oye Bueno no No es tercera victoria Es segunda victoria Ahora que lo pienso Hemos perdido la segunda carrera Bueno perdido Hemos terminado en segunda posición Esto tampoco es una derrota Del todo A no ser que seáis de estos Que digáis El segundo es el primer perdedor Entonces Entonces si Pero bueno oye Sea como sea Espero que os haya gustado este coche Si os ha gustado Pues el coche me alegro mucho Si os ha gustado el video Pues como siempre os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo video Sea cuando sea Y chao gente